Hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chularita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de Smate de cuarto grado, vamos a explicar lo que es el numeral 5, que tiene que ver con la auto-evaluación 2 de la unidad 1 y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Ahora, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado en El Salvador en el año 2007, en el departamento de Usulután habitaban 163,555 hombres y 180,680 mujeres. Y la pregunta que nos hacen en el literal a mi asistente es, ¿cuántas personas habitaban en total en el departamento de Usulután? Bueno, para poder contestar esta preguntita, y nos está preguntando por el total, eso significa mi asistente que vamos a plantear lo que es una suma. y lo vamos a contestar, ¿cómo? De la siguiente manera. Lo que habitaban de hombres, que son 163,555, le vamos a sumar los de las mujeres, que sería en este caso, lo que habitaban en mujeres, que serían 180,680. Y de esa suma, nosotros estaríamos contestando lo que es esa preguntita, que tiene que ver ¿cuántas personas habitaban en total en el departamento de Usulután? Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? ¿Qué te parece si venimos nosotros y lo planteamos de la siguiente manera? Vamos a poner primeramente 163,555 Le vamos a sumar Bueno, vamos a colocar acá 0 en las unidades Este 8 en las decenas Este 6 en las centenas Como ponemos la coma Este 0 en las unidades de millar Este 8 en las decenas de millar Y este 1 en las centenas de millar Y vamos a sumar Ahora Y vamos a sumar de derecha a izquierda de acuerdo a lo que aprendimos Empezando con las unidades O sea, 5 más 0 es 5 5 más 8 es ¿qué? Ah, 5 más 8 Nos vamos a dar cuenta que es 13 Entonces Este 3 es el que vamos a colocar aquí Y este 1 es lo que vamos a llevar A la siguiente posición Que en este caso sería Llevamos 1 en las centenas ¿Qué te parece mi asistente? Ahora Luego decimos 5 más 6 es 11 más 1 que llevaba Es 12 Ah, ese 2 lo vamos a colocar acá Y el 1 es lo que vamos a llevar En las unidades de millar Ponemos la coma Luego decimos 3 más 0 es 3 Más 1 que llevaba es 4 Luego decimos 6 más 8 Ah, 6 más 8 es 14 Este 4 es lo que vamos a colocar Y este 1 es lo que vamos a llevar En las centenas de millar Ahora Luego decimos 1 más 1 es 2 Más 1 que llevaba es 3 ¿Y qué significa eso? Eso significa que si nos dicen ¿Cuántas personas habitaban en total En el departamento de Usubután? Podemos decir nosotros ¿De qué habitaban? Aquí lo tenemos Vamos a ponerlo por acá Habitaban 344.235 Y no hay que perder de vista Que estamos hablando de personas Y de esa forma Pues nosotros estaríamos explicando Lo que es el literal Continuando con la explicación Pues en el literal D dice Aproxima las cantidades Ojo lo que dice De hombres y mujeres De Usubután A las decenas de millar Y encuentra la cantidad aproximada De personas que habitaban En Usubután Ah, o sea que primeramente Vamos a aproximar A las decenas de millar Como por ejemplo En el caso de los hombres Que sabemos que son cuántos Bueno, veamos Aquí lo tenemos Son 163.555 Como quieren que lo aproximemos A la decena de millar Entonces estaríamos diciendo Veamos Unidad, decena, centena Unidad de millar Decena de millar A este Ah, pero nos vamos a dar cuenta De que El que sigue Es menor que 5 Por tal razón Este no lo podemos aproximar Y no queda igual A 6 Entonces Vamos a decir Ponemos el 1 Ponemos el 6 Ya que no lo vamos a aproximar Queda igual Y que hacemos Con las otras posiciones Agregamos 0 Mi asistente Según lo que aprendimos En la temática Que te parece Ahora Vamos con quien Como dice Y mujeres Vamos con las mujeres Entonces En el caso de las mujeres Aquí tenemos 180.680 Ahora Y como dice A la decena de millar Quieren que Aproximemos Entonces decimos Unidad, decena, centena Unidad, millar Decena de millar A este Pero nos vamos a dar cuenta Que el que sigue es 0 O sea que es menor que 5 Por tal razón Este no lo podemos aproximar Mi asistente Y nos va a quedar Igual a 8 Por lo tanto Me quedaría 1 y 8 Y que hacemos Con las otras posiciones Agregamos 0 Ahí lo tenemos Ahora Y que significa eso Eso significa que si nos dice Y encuentra la cantidad Aproximada de personas Que habitaban En Usulután Entonces vamos a sumar ahora Y vamos a decir 160.000 Más Los 180.000 Estaríamos sumando Ya Aproximada Las cantidades A las decenas de millar Ahora Y de esta operación Nosotros estaríamos contestando Lo que es Esa preguntita Mi asistente ¿Qué te parece? Entonces decimos lo siguiente Vamos a hacerlo por acá Vamos a poner 160.000 Luego vamos Bueno 0 unidades 0 decena 0 centena 0 unidad de millar 8 decenas de millar Y una centena de millar Y vamos a efectuar la suma ¿Qué te parece? Ahora Luego vamos a sumar De derecha a izquierda Según lo que nosotros Aprendimos en la temática Empezando con las unidades 0 más 0 es 0 Ahora vamos con las decenas 0 más 0 es 0 Vamos con las centenas 0 más 0 es 0 Colocamos la coma No hay que perder de vista eso Ahora vamos con las unidades De millar 0 más 0 es 0 Vamos con las decenas De millar Y 6 más 8 Es 14 Ah entonces Este 4 Lo vamos a poner Acá mi asistente Y este 1 Lo vamos a llevar A las centenas De millar ¿Qué te parece? Ahora luego decimos 1 más 1 es 2 Más 1 que llevaba Es 3 ¿Y qué significa eso? Eso significa que si nos dice Aproxima la cantidad De hombres y mujeres De un solotán A las decenas de millar Y encuentra la cantidad Aproximada de personas Que habitaban En un solotán Bueno Aproximadamente Lo que habitaban En un solotán Son cuántos Aquí lo tenemos Estaríamos hablando de Vamos a ponerlo por acá Habitan Habitaban Habitaban Pongámosle así Habitaban Habitaban Aproximadamente Habitaban Aproximadamente ¿Cuánto? Aquí lo tenemos 340.000 Que ya se sabe Que son Personas Y de esa forma Pues nosotros Estaríamos explicando Lo que es el literal Ahora Para terminar De explicar Ya lo que es Esta temática En el literal Se dice ¿Cuántas mujeres Más que hombres? Ojo lo que dice ¿Cuántas mujeres Más que hombres Habían en un solotán En el año 2007? Bueno Para poder contestar Esa preguntita Vamos a plantear Lo que es Una resta ¿Cómo? Bueno El planteamiento Operacional Lo vamos a hacer De la siguiente manera Lo que habitaban De mujeres En el año 2007 En un solotán ¿Qué es cuánto? Que es 180.680 Le vamos a restar Lo que habitaban De hombres En este caso Sería ¿Cuánto? Serían 163.555 Y de esta operación Nosotros estaríamos Contestando Lo que es Esa preguntita Ahora Entonces Lo vamos a plantear Por acá Vamos a poner 180.680 Le vamos a restar Bueno Tenemos 5 unidades 5 decenas 5 centenas Ponemos la coma 3 unidades de millar 6 decenas de millar Y una centena de millar Y vamos a restar Luego decimos Lo siguiente Como 0 menos 5 No se puede Porque el sustraendo Es mayor que el minuendo Entonces Vamos a prestar 1 de la decena Si prestamos 1 mi asistente Este queda en valor De 7 No hay que perder De vista Es Y este va a quedar En valor De 10 Entonces decimos Porque le prestaron 1 Luego decimos 10 menos 5 Es 5 Ahora Luego decimos 7 menos 5 Es 2 6 menos 5 Es 1 Colocamos la coma Como 0 menos 3 No se puede Entonces vamos a prestar 1 en las decenas De millar Entonces Si prestamos 1 queda en valor De 7 Y este queda en valor De 10 No hay que perder De vista eso Luego decimos 10 menos 3 Ese va a ser igual A 7 Y este queda En valor de 7 Dijimos 7 menos 6 Ese va a ser igual A la 1 Y 1 menos 1 Es 0 Pero el 0 No se pone Porque 0 a la izquierda No contiene Mi asistente Ahora Entonces Estaríamos diciendo Nosotros De que Como respuesta De que Habían Habían que Aquí lo tenemos 17 mil 125 Mujeres Mujeres Más Que hombres Y de esa forma Pues chicos Nosotros Estaríamos Explicando Lo que es Esta temática Bueno Si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía no te has Suscrito A mi canal De youtube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao